Aquí estamos, la Dinastía Luna es para rato. Como un clavo en la pared, estoy metido contigo. Eso no lo quieres creer, pero es cierto lo que digo. No sé cómo vivo así, sin tus besos, sin tu cariño. Si tú me dejaste a mí, a mitad de mi camino. Un clavo en la pared, dicen que sí se sacan, pero tú me has dado en toda la Chiapá. Un clavo con otro, dicen que sí se sacan, pero tú me has dado en toda la Chiapá. Y es totalmente un orgullo cantar con mi familia esta canción de toda la Chiapá. He llegado hasta el pensar en mil noches de desvelo. Yo no puedo comprender que me des tantos dolores. Un clavo con otro, dicen que sí se sacan, pero tú me has dado en toda la Chiapá. Un clavo con otro, dicen que sí se sacan, pero tú me has dado en toda la Chiapá. Un clavo con otro, dicen que sí se sacan, pero tú me has dado en toda la Chiapá. Un clavo con otro, dicen que sí se sacan, pero tú me has dado en toda la Chiapá. ¡Gracias!